La alianza estratégica con la direza, nosotros nos vamos a constituir en un punto de vacunación para la población de Pasco, vamos a poner a disposición al médico, licenciados en enfermería, solamente necesitamos las vacunas para que se presenten las personas, los ciudadanos de Pasco en la edad que se indica según la Dirección Regional de Salud. Y respecto a las estrategias para combatir o estar al frente de los bares clandestinos y estos locales, es como ya les dije, vamos a estar en tolerancia cero, estamos interviniendo con el Ministerio Público, los fiscalizadores de las municipalidades, en este caso de Llanacancha o si es en Chaupimarca, y esos lugares se clausuran y se intervienen a todos los asistentes a esos eventos clandestinos, se les pone el acta de infracción, como dije, el número es de 2.600 tantos, y entonces eso nos da un análisis de que la conducta está bastante relajada, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer estos operativos. Gracias.